Sí, es un gran día para nosotros como un lugar acá en Villanita que creemos que para la comunidad es muy productivo, digamos, y también por el efecto que tenemos de dar sangre para el Hospital de Morena. Es una buena oportunidad que tenemos en este día y bueno, estamos queriendo aprovechar al máximo. ¿Cómo convocaron a las personas que se van acercando? Bueno, primeramente fue a través de Luis, del Consejo Pastoral y bueno, acá en el barrio a través de folletería, boca a boca, digamos, también. Pero la gente tiene una buena predisposición, tanto sea acá en el barrio como en las afueras que hemos hablado. A esta hora, estamos cerca de las 10 y cuarto de la mañana, ¿cuánta gente se acercó ya? Calculo que entre 20 personas, si no, aproximadamente 25 personas. Es casi el 50% de la capacidad que tienen. Exactamente, y leve, venimos con un trabajo leve, pero productivo, digamos, lo que transcurre en la mañana es muy bueno. Esto está organizado desde la Dirección de Culto y también desde las iglesias evangélicas. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué la donación de sangre? Esta iniciativa surge desde que yo conozco a los Pastores y a Luis también, en un evento que hicieron en el Marechal, bueno, y como referente de punto estratégico acá en esta zona oeste, nosotros nos ofrecimos como lugar estratégico para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, ahí surge una de las posibilidades de que podamos abrir al barrio y a la zona de Moreno este punto cardinal, más que nada. No solamente están viniendo vecinos del barrio, sino también de otras iglesias, de otros sectores. Exactamente, están en tanto la comunidad de acá de Moreno, como las iglesias evangélicas están aportando en este día. Es fructífero, ¿eh? Pastor, ¿lo van a sostener? Porque digo, la demanda de sangre en el hospital local es continua. En ese tema no conozco muy bien el tema, pero sí del área de donde nosotros estamos, tratamos de colaborar de acuerdo a las informaciones que recibimos. Nosotros somos personas que somos apolíticos, pero nosotros tenemos predisposición para trabajar para el hospital, para las instituciones y ese es nuestro anhelo, más que nada, en temas específicos, digamos. Bueno, me imagino que es un día de mucha alegría. Tal cual, tal cual. Imagínese ser alfintrión y que en la iglesia de Biblia Abierta de Moreno podamos abrir la puerta para que el partido de Moreno, o parte del partido de Moreno, pueda dar sangre. Es una, digamos, es una bendición de Dios para nosotros.